Muy buenas a todos, ¿Nelly Furtado podría representar a Portugal en Eurovisión 2017? Y bueno, la semana pasada nos encontramos con esta noticia y sois varios los que me estáis preguntando todo el tiempo que hable sobre Nelly Furtado, sobre la posibilidad de representar a Portugal y qué me parece a mí, en este caso, si así ocurriera. Nelly Furtado es una artista canadiense de ascendencia portuguesa y que ha tenido bastante éxito, sobre todo en la época de la década de los 2000, tuvo bastante éxito, yo sí que recuerdo haber escuchado bastante de ella en esa época, últimamente no, la verdad, pero bueno, sería una posibilidad. En este caso, ya sabemos que Portugal suele siempre utilizar el Festival da Cansado, que es un festival abierto donde se presentan diferentes artistas con diferentes canciones, hay años que ha habido un festival muy grande con muchas canciones diferentes, otros que siguen solamente cinco canciones entre las que elegir, y en este caso, no sé si Nelly Furtado estaría de acuerdo en participar en una preselección abierta, siendo una de las artistas y competir con otros artistas. Yo creo que en este caso tendría bastante ventaja, porque siendo internacionalmente conocida y su nombre y el peso como artista que tiene, la harían ganar fácilmente el Festival da Cansado, desde mi punto de vista, pero no sé si ella querría participar. Otra opción sería que la RTP, la Televisión de Portugal, aceptara un festival da Cansado solo especial para Nelly Furtado, con cuatro o cinco canciones diferentes, y que el público escogiese cuál de esas canciones la enviaba a Eurovisión. Y por último, la opción de la elección interna, y escoger la canción y a Nelly Furtado de forma interna y anunciarla en su momento, que eso yo es lo que veo más difícil, pero bueno. Y esas son las opciones que tenemos. ¿Sobre Nelly Furtado en Eurovisión? Pues yo creo que sería un punto positivo para Portugal, lo digo así de claro. No es una artista que me llame mucho la atención, sí que es cierto que la escuché en su momento, pero bueno, hace mucho tiempo que tampoco he escuchado hablar de ella, no sé en qué momento de su carrera está, parece que tampoco está ahora mismo en su momento de gran éxito, parece que está un poquito más de bajón y quizás quiera aprovechar, como muchos intentaron aprovechar, el tirón de Eurovisión, volver al mercado europeo, aunque ya digo que a muchos artistas les salió el tiro por la culata, no sabemos. Pero en este caso sí que lo veo bien, porque es una artista bastante conocida, que con una buena canción podría hacer una buena representación y volver a poner a Portugal en la final de Eurovisión, que ya sabemos que desde 2010 no entran en la final. Podría ser, no lo sé exactamente, porque ya sabemos que hay muchas artistas que han ido por países que parecía que iban a estar en la final sí o sí y se quedaron en semifinales. Pero bueno, en principio, hasta que no escuchemos canción y propuestas reales, no podemos más que simplemente pensar en algo que nunca, que es una fantasía, porque todavía no está nada confirmado. Así que me gustaría saber vuestras opiniones, así que lo podéis dejar en los comentarios sobre Nelly Fortado representando a Portugal en Eurovisión 2017. Ya conocemos esa entrevista con la manager de Nelly Fortado, que deja la puerta abierta al festival y ya veremos qué ocurre. Si ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y nos seguimos viendo, como ya sabéis, aquí en mi canal, en Random Spain Vlog.